A México se le respeta Alfredo Adame contra Ecuador pa' que se vea más justo O Jalisco y Culiacán pa' que les meta un susto Violaron la soberanía de un país entero Anda bien cómico, la escala 2.0 Y esta palabra contra Ecuador pa' que sea parejo Acá no hay miedo y menos a cualquier tren Un soldado en cada hijo dio mi nación Nos vamos a rifar el cuero si esa es la misión No solo los marinos y los soldados Defenderemos a México civiles y los allegados Dice Ecuador que de México va a ser el dueño Es puro sueño Habla como si tuvieran un retraso Por esto es que piden ácido fólico en el embarazo El Estado 32 tiene buen humor Pero el futuro se detiene desesperanzador Aquí vamos a defender a mi México, todito a los mexicanos Si quieren calarle pues fíjense que aquí los esperamos Solo podemos pelearnos entre nosotros como buenos hermanos Somos de sangre guerrera, con ninguno nos rasgamos